Hola a todos, yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente Y si, como pueden ver, hoy venimos en la primera simulación del evento más grande de la lucha libre Venimos en la primera simulación de WrestleMania 34 en un choque de titanes Porque el Samuano, el perro grande, viene a hacer efectiva su oportunidad Por el título universal que le pertenece a Brock Lesnar Y bueno gente, pasamos ya a la arena en el Mercedes Benz Super Drum de Nueva Orleans, Luisana Aquí estamos otra vez más, otro año más en WrestleMania Esta vez es la edición 34 y el primer combate que vamos a estar jugando Es el que posiblemente sea, pero quizás no lo sea, el Main Event de este evento Que no me gustaría la verdad que sea el Main Event Podría ser otro combate, podría ser el Legends 3 contra Nakamura O podría ser, si es que llega a pelear, Undertaker que será lo más probable Pero no venimos a hablar de los Main Events y de los combates estelares Venimos a hablar del perro grande, Roman Reigns Que viene a hacer lo que quedó pendiente en 2015 en WrestleMania 31 Cuando se enfrentaba ante nada más y nada menos que Brock Lesnar Después de haber ganado el Royal Rumble Y todo quedaba ahí en la nada porque Seth Rollins canjeaba su maletín Y ganaba el título Así que Roman Reigns perdía su oportunidad Y es un combate que viene con 3 años de preparación Viene también con el decir Somos los dos únicos luchadores que hemos derrotado al Undertaker en WrestleMania Así que aquí ponen toda la carne en el asador Y el que gana se lo lleva todo Por fin, por fin se va a acabar este reinado horrible de Brock Lesnar Que lo ganó en WrestleMania 33 ante Goldberg Y lo defendió muy pocas veces y ni aparece en los shows O sea, yo no entiendo por qué le dan a Lesnar el título Se lo hubieran dado ahora en Royal Rumble o en algún evento cercano Y que ahí lo defienda contra Roman Reigns Y no todo un año para que no tengamos título Porque Brock Lesnar se hace campeón Y ya no tenemos ese campeonato en WWE Eso a mí no me gusta nada Y no entiendo a la gente que critica a Roman Reigns Roman Reigns es el más creíble Es el indicado para derrotar a Brock Lesnar Entiendo también que se enojen por el super push Y la sobrevaloración que le dieron Sí, es verdad, le dieron muchas cosas Pero Roman Reigns tiene mucho talento Ha mejorado muchísimo Y me están encantando las promos que le viene Haciendo a Brock Lesnar a la bestia encarnada Que comienza a sonar su música Ahora, ahora sí quiere venir Después de semanas y semanas sin aparecer en Raw Bueno, supongo que este video lo subiré a ver el sábado Seguro que el lunes ya lo tendremos por fin a Brock Lesnar Después de dos semanas seguidas Diciendo que va a estar en Monday Night Raw Y no apareciendo Y aquí aprovechando a Roman Reigns Para hacer que la gente odie a Lesnar Y vaya con el propio Roman apoyándolo en este combate Yo creo que es todo una táctica de WWE Y no es que Brock Lesnar no quiera ir a los shows Es una táctica para que el público Le dé por fin el apoyo a Roman Reigns Que se lo merece en mi opinión Y obviamente quiero que aquí abajo Me compartan su opinión Que me digan cuál es su predicción Y cuál es su indicado A cuál le van a estar apoyando ustedes A la bestia encarnada Brock Lesnar Al campeón universal O a el Samuano Al perro grande Al papaupa De algunos No es mi papaupa Pero lo banco mucho también Roman Reigns La cosa es que estoy seguro Que será un combate muy Muy épico De mucha destrucción Un combate brutal Donde se van a dar con de todo Tengo mucho hype por esta lucha Y aunque no lo crean Ya lo comenté en Twitter Tengo más hype Mucho más hype Inclusive por este combate Que por el Age Styles Contra Nakamura Y a ver que presentan al retador Ahí lo tienen Roman Reigns Y ahora Va a ser presentado El campeón Ladies and gentlemen My name is Paul Heyman Tonight Fighting Out of the Conqueror's Corner The reigning Defending Undisputed Universal Champion Brock Lesnar Ahí está Brock Lesnar Lo presenta a su manager Paul Heyman Que es el encargado De hacer todo De mover los hilos Porque Lesnar No tiene voz Parece que Le ha comido la lengua El ratón Ahí lo ve El retador Esta noche Serás mío Le dice esa correa Que parece Que ha sido hecho Con alguna cartulina Berreta roja Pero bueno Ojalá algún día Le cambie en el diseño Este título Pero conocemos Cómo son de testarudos Y de orgullosos Los de WWE Que una vez que hacen algo No lo quieren cambiar Y ahora sí que sí Clan, clan Suena la campana Comienza esta lucha Comienza este combate Y obviamente Voy a estar jugando Con Roman Reigns Por fin Se acabó la espera Por fin Brock Lesnar Uy, pará, pará Que ya me viene Y me ataca Por fin Brock Lesnar Se irá de la escena titular Y quién sabe Quizás se va De WWE A mí me da igual Si se va o no Yo lo que quiero Es que lo saquen Que ya no sea Más el campeón Por favor Y ahí vemos a Reigns Que viene dispuesto a hacer eso Porque le hace La propia jugada De casa de Lesnar Parece que el que se va A la ciudad de los suplexes No va a ser Roman Reigns Parece que el que está yendo A la ciudad de los suplexes Es Brock Lesnar Dominando El Samuano Cabezazo Los Samuanos tienen la cabeza Bastante dura Y le duele Le pesa la lucha Ahora A la bestia Al de Minneapolis Y cuidado Que ibas a hacer Lesnar Un back suplex Pero por favor Estoy atento Y lo deja en negativo El Samuano Pará Pará Paul Heyman Andate a otro lado Ahora estamos en un combate Muy porque muy importante No es lo indicado Que vengas Y que te metas En medio del combate Y ya la manqué Y comienza la ciudad De los suplexes Por lo visto Por parte De Lesnar Y tengo solamente Una barra de reverso Pero me da igual Yo lo reverso Me importa nada Salir del medio Referee Por favor Cuidado con Lesnar Que nos tiene Completamente A su merced Ahora Sin barras de reversar Ahora no me queda Nada más que hacer Que recibir los golpes Y Por favor Casi lo mata Casi lo decapita Y va a probar una cuenta Pero que te pensas Lesnar Vengo tres años Esperando este combate Y hoy No voy a dejar Que pase lo que pasó En WrestleMania 31 Dice Roman Tengo un hype Disculpen Disculpen Que me emocione tanto Porque Tengo mucho hype Por esta lucha Eso les puedo asegurar Va a ser muy buena lucha Va a ser muy buen combate Es muy difícil sacarle Un buen combate A Lesnar Pero Roman Lo puede hacer Además ponen eso De que los dos son powerhouse Y se van a dar Con de todo Obviamente Roman Reigns Tendrá que llevar la lucha Con toda la velocidad Y que velocidad Que tuvo ahí Para aplicar Ese Superman Punch Está dormido La bestia Está dormido Brock Lesnar Hay que aprovechar Tengo Finisher Y vamos a hacer movidas Que hacen que el público Se levante sus asientos Lleve la mano a la cabeza Y grite Que locura Porque esto Si es una locura Porque está en bandejita La cuerda Se va a venir Esto es una locura Esto es Resomenia Momento Resomenia Superplex Por favor Que un poco más Y se rompía El cuadrilatro Y todo No vuela el Samuano Nunca vuela Pero porque yo estoy jugando Y yo estoy con el control En la mano Lo voy a hacer volar Y cae en una piletita En una pelopincho Sin agua ¿Qué ha pasado? Se te ha corrido el blanco Ay que me está sonando El celular también Y yo que me quiero concentrar En la lucha En el combate Vamos Ahí está Como lo derriba Y bueno Ya que estamos Y queremos hacer un combate brutal Hay que destrozar todo Lo siento mucho A mis amigos De la mesa de comentaristas En inglés Y lo siento mucho también Por Carlitos y Marcelito Que ahí no se los ven Pero yo siento Que están presentes ahí Ojalá en un próximo juego De WWE Los tengamos aquí ¡Epa! ¡Epa! En la banda de publicidad Voladora y todo ¿Qué ha sido eso? Lennar Por favor ¿Qué hiciste? Dios mío Y ahí Que se viene ¡Oh! La estrella La cabeza Contra La mesa De comentaristas Y se viene La única La inigualable La CrossFX Powerball Encima de todo esto La valla publicitaria Y todo Y ya que estamos ¿Por qué no volamos? ¿Por qué no volamos? ¿El Samuano puede volar también? ¡Por favor! Increíble planchazo Increíble vuelo Suicida Como castiga A Lennar Y no entiendo nada ¿Por qué Lennar está dormido? ¿Por qué Lennar no me está Haciendo combate? Juego en leyenda 2K ¿Qué pasa? ¿A dónde quedó la inteligencia artificial? Pero esto es lo que pasa ¡Samuano drop! Y destroza Hace colapsar La mesa De comentaristas En español Lo siento amigos Los dejo sin mesa Pero bueno Había que hacerlo Había que hacer Un momentazo En esta lucha Un momentazo más En este combate Hay que hacer de todo Para intentar derrotar A la bestia encarnada No quiero volar ya Ya me pasó De que recién caí Una pileta sin agua No voy a repetir Mi error Dos veces seguidas Así que vamos a castigarlo Pero para Me hablabas Quería que despierte Acá me tené Me dice Lennar Aquí estoy preparado Aquí estoy Para humillarte Y para destrozarte Y para que aparezca Manco99 Por favor Que no sea así la cosa Ojo Ojo que tiene Movimiento personal Ojo que tiene Movimiento personal No lo puede reversar Uy no 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 Estamos hablando De la ciudad De los suplexes Acá viene El mismísimo Alcalde de suplex city Que le dice Brock Lennar Estoy en tu suplex Cere bitch Para Raze Por favor Suplexa Suplex No 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 Lennar Uy Dios Dios Pero que Que acaba de pasar No se ni como Lo reversé Si yo no lo reversaba Se me arruinaba Toda la simulación Que acabas de hacer Lennar Eso tan rastrero Con No No y ahora me hace un define F5 Adonde F5 Adonde papá Que te pasa Superman punch Golpe Golpe del super hombre Y se van a venir Las dos lanzas Porque tengo No Por Heyman Por Dios Me va a explotar el corazón Cuando casi Pierdo No Iba a ganar la lucha Pero iba a perder El título Porque si gana Por descalificación Roman Reigns No se convierte En campeón No puedo creer Esa jugada sucia Que ha intentado Hacer Brock Lesnar Tengo para hacer Dos lanzas Y la tengo que sacar En cuanto antes pueda Porque Lesnar puede despertar No se ni como Le pude Reversar El F5 Le pude reversar El F5 Pero no le puedo Reversar Este conteo Pero que haces Pensas que me vas a ganar Así de fácil Roman Reigns Lo va a dejar todo Lucha en cadena Me quiere dominar Con la fuerza Pero Roman Se puede salir Y ahora si se va a venir Se viene Spear Lanza Lanza por parte de Roman Y una vamos a ver Si es suficiente No creo que lo sea Pero no pierdo nada En hacer el conteo Ay tocó la cuerda Tocó la cuerda Pero por favor Referee Media pila No había tocado cuerda Lo estás ayudando A Lesnar Ves que va a perder el título Y no querés que quede mal Pero por favor Se va a venir Ahora Ay Paul Heyman De nuevo ¿Cuántas veces me va interfiriendo Paul Heyman Y jodiéndome la vida? ¿Cuántas veces van ya? Por favor Heyman Déjame en paz Déjame pelear Déjame finiquitar A tu cliente Ya sé que se te acaba la billuja Si Lesnar pierde el título Pero me da igual Me da igual Dice Roman Reigns Se va a venir ahora sí De una buena vez por todas El golpe del superhombre Lo voy a esperar A ver que se levante Lesnar Dale Dale por favor Ahora sí Vení para acá Superman Punch Golpe del superhombre Tenemos para hacer dos lanzas Y la vamos a hacer En la esquina Roman El público se levanta Sus asientos Dice Se va a venir Lo va a partir al medio Asper Lanza Lanzón Y no va a ser suficiente esa Necesitamos hacer Una más Y lo vamos a engañar Lo vamos a confundir Claro que sí Se va a venir El otro Asper Dale Dale Asper Lanza Lanza Donde está el contrato Que lo firmo Se viene Dale Referee Uno Dos Y Tres 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 Así termina Termina de una buena Y maldita Y maldita vez por todas El reinado Universal de Brock Lesnar Y tenemos a un nuevo campeón Ojalá que lo hagas bien Roman Te tengo esperanzas Ante todos los hates Yo te digo Roman Lo vas a hacer bien Esperemos que des Muy buenas luchas Y muy buenos combates Y pasemos página Dejemos en el pasado Este reinado Horrible De Brock Lesnar Lo que no ha sido horrible Ha sido el combate Un combate brutal Una lucha sensacional Cuando pensaba de que Iba a ganar Pero no iba a ganar el título Porque Lesnar Casi hace que lo descalifiquen Lo puede reversar Y mandé esa silla A volar Porque Eso iba a ser Uno de los fails Más grandes En el canal Y Roman lo levanta Roman Lo festeja Hoy En Wrestlemania 34 Hoy El 8 de abril En Nueva Orleans Hay un nuevo campeón Universal Y ese campeón Es el perro grande Ahora si que si gente Vamos llegando Al final de esta simulación Disculpen la locura Disculpen la euforia Pero es que amo Amo poder hacer esto En el canal Amo poder hablar De la lucha Y del combate Y ya saben Allá abajo En la caja de comentarios Vamos a estar hablando De dicho combate Cuál es su predicción Y cuál es Al que van Su favorito Al que van a apoyar En dicho combate Si les ha gustado el video Les voy a pedir Por favor Que le den mucho amor Y mucho apoyo Con esos me gustas Con esos comentarios Y si llegaste ahora Te invito A que te suscribas al canal Ahora si que si Les mando Un saludo a todos Y No Nos vemos Adiós 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 Adiós